Bueno, miren, voy a entrar al tema del dibujo. Como les decía, el dibujo es muy importante en el diseño. Siempre hay algo que dibujar o hacer algo mediante un dibujo, ¿no? Primero vamos a aprender lo siguiente. Por ejemplo, nosotros ya hemos visto diferentes herramientas como el rectángulo, el elixir, la estrella, ¿no? El polígono. Lo hemos usado espiral. En algún momento voy a usarlo. El papel gráfico también. Ya. Acá también hay lo que es medios artísticos, son como pinceles. Que podemos usar para adoptar un poco nuestro, nuestro diseño. Ya ustedes también tienen que ir explorando una vez que agarran confianza, ya empiezan a aprender un poco más, ¿no? Entonces, miren, voy a empezar explicándoles mediante un rectángulo lo que es el dibujo, ¿ya? Dibujo un rectángulo de cualquier tamaño. Ahí está. Dibujen, por favor. Bien. Bien. Miren, la herramienta que te permite dibujar. Dibujar. No, dibujar no. Darle forma a un dibujo. Dibujar pueden ser todas las herramientas de dibujo, ¿no? Pero la herramienta que te permite darle forma a un dibujo es la herramienta forma que también le hemos usado en algún momento. Ahí está. Forma es la herramienta que te permite darle forma a un dibujo. Bien, entonces, activamos y miren, pero la mayoría o todos los dibujos de Corel son dibujos compuestos. ¿Qué significa? Son dibujos programados. Que no los puedes deformar así de fácil. Miren, por ejemplo, si yo quisiera deformar este rectángulo, lo único que podría hacer ahorita es redondear sus esquinas, mira. La herramienta forma te permite redondearlo así, manualmente también, ¿no? Podemos mover así. Una vez que redondeas, puedes cambiar acá a festonear o biselado. Bien, ahí está. Eso es lo único que te permite hacer la herramienta forma en este momento. Solo modificar las esquinas del rectángulo. ¿Por qué? Porque es un dibujo compuesto. Bien, practiquenlo ustedes, miren. La herramienta forma es una herramienta muy importante que nos va a permitir solo redondear las esquinas. Ahora, si tú quisieras dibujar o darle forma a este rectángulo, una forma diferente, tendrías que convertirlo a curva. En Corel Draw se tiene que convertir a curva para darle forma diferente. Aquí, este botoncito que tú ves acá al lado derecho, mira mi mouse, es el botón que va a convertir a curva. ¿Qué significa convertir a curva? Que va a ser dibujo libre. ¿Qué significa dibujo libre? Que tú puedes agregar, quitar nodos y darle una forma diferente. Porque ahorita lo único que puedes hacer es redondear las esquinas. Otras cosas no puedes hacer el rectángulo. Solo redondear sus esquinas. Con la herramienta forma. Otra forma de convertir a curva es clic derecho sobre el dibujo y acá también aparece la opción convertir a curva. Cualquiera de las dos formas puedes hacerlo. Una vez, o presionar control el cupo, ¿no? Ahí está. A ver. Una vez convertido a curva, ya tú vas a poder manipular los nodos, mira. ¿Ven cómo ya le puedo dar otra forma diferente? Ahí está. ¿Por qué? Porque al convertirlo a curva, ya se convierte en un dibujo libre. ¿Ya? A un dibujo libre. Ahora, si tú deseas dibujar libremente, por ejemplo, voy a hacerlo así. Y voy a darle esta forma, ¿ya? Acá y acá. Ahí está, ¿ya? Acá. Ya está. Le voy a dar esta forma. Y ahora, si tú deseas libremente dibujar esto, ya puedes recurrir a otra herramienta que está acá. Se llama Bézier. Bézier. ¿Ya? Repito. Un rectángulo, cuando tú dibujas, solo se puede redondear. Hay que convertir a curva para dar una forma diferente. Ahora, si tú deseas dibujar de forma libre, directamente, Bézier, miren, hace libremente el dibujo que tú quieras hacer. ¿Así? Ahí está, ¿ven? Y con la herramienta forma, puedes darle la forma. Mover los nodos. Estos puntitos que ves aquí se llaman nodos. Los nodos. Cuando tú dibujas con Bézier o con pluma, no necesitas convertir a curva, porque es un dibujo libre desde un principio. Pero si tú empiezas con un rectángulo, necesitas dibujar, convertirlo a curva, para poder darle una forma diferente. ¿Ya? Bien. Agregar nodos. En un dibujo, o todo dibujo, se basa en un conjunto de nodos. No hay dibujo que no tenga nodos. Todos tienen nodos. Profesor, ¿y quiénes son los nodos? Estos puntos. Estos puntos son los nodos. ¿Ya? Estos puntos son los nodos. Ahí está. Entonces, miren, si yo deseo agregar un nodo, la misma herramienta forma te lo permite. Vamos a darle una forma diferente a este dibujo. A ver, lo voy a convertir en una M. Entonces, para agregar un nodo, se hace doble clic sobre esta línea recta. Doble clic. Y a dos. Hace G6 y TGC a los contores. Bien. Repito. Si tú deseas agregarle un nodo, simplemente le haces doble clic sobre la herramienta. Y ahí tengo, miren, este, agregado un nodo. Por ejemplo, acá también le voy a agregar doble clic y ya le agregué el nodo. Miren. ¿Eh? Doble clic sobre una línea recta con la herramienta forma se agrega un nodo. Vamos a agregar acá otro nodo. Ahí está. Otro nodo. Eh, vamos a agregar acá otro nodo. Voy a mover un ratito esto más acá. Doble clic acá para agregar un nodo. Ya está el nodo, miren. Y de esa manera puedo dibujar y agregar más nodos, miren. ¿Ya? Acá también se puede utilizar las guías. Las guías. Vamos a agregar así. Acá, acá otro nodo. Acá otro nodo. Ahí está. ¿Ya? Así sería. Ahí está. ¿Este dibujo cuántos nodos tiene? Ya tiene más dos. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho nodos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez nodos. Diez nodos. Voy a repetirlo acá, miren. Doble clic, se agrega el nodo. Ahí está. Doble clic, se agrega el nodo. Ahí está. ¿Ya? Aquí. Doble clic, agrego el nodo. Aquí. Doble clic y agrego el nodo. Y aquí también. A ver, a ver, acá vamos a colocarlo. Ahí. Listo. Acá, acá me falta un nodo. Aquí uno, aquí uno y aquí uno. Son tres, mira. Doble clic, doble clic y de esa manera ya puedo mover ahí. Ahí está. Eso es dibujar. Eso es dibujar. Saber agregar los nodos y también saber eliminarlos. Por ejemplo, vamos a suponer que me dicen, mira, este nodo de aquí vas a eliminarlo. Este, elimínalo porque queremos el diseño sin ese nodo. O de repente ese nodo está sobrando. ¿Cómo se elimina un nodo? Doble clic sobre el nodo, se elimina el nodo. ¿Ya? Doble clic sobre el nodo, eliminas el nodo. ¿Ya? Entonces el diseño ya me quedó, el dibujo me quedaría así, ¿no? Bien, doble clic, mire, otra vez aquí. Doble clic, eliminado. Acá, doble clic, eliminado el nodo. Entonces, con doble clic sobre el nodo, sobre el nodo, lo elimina. Doble clic sobre la línea recta, agrega un nodo. Doble clic sobre la línea recta, agrega el nodo. Ahí está, ¿ven? Entonces, eso traten de practicar. ¿Ya? Voy a repetir rápidamente ya para finalizar. Nosotros podemos empezar un dibujo con un rectángulo, pero tienes que convertirlo a curva para que sea libre. Acá está. Control Q, clic derecho, convertir a curva o este botoncito curvas. Con la herramienta forma, esta de acá, es la que te va a permitir darle forma al dibujo. Mire, podemos hacer esto, moverlo así, mover sus nodos, a cualquier lado que tú veas conveniente. Ahora, si tú deseas dibujar libremente, recurres a la herramienta B, ¿cierto? Libremente significa que tú hagas clic, 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 clic. Sin arrastrar, solamente clic, 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 clic. No arrastres. ¿No? Eso es dibujar libremente. Podemos dibujar una gran, ¿no? Todo lo que tú quieras de forma libre. Por ejemplo, clic, 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 clic. Y luego darle forma, una rápida forma, ¿no? Mover los nodos, agregar más nodos. Eso es dibujar. La próxima clase te voy a enseñar a convertir a curva. ¿No? Por ejemplo, miren, voy a hacer un ejemplito acá. Aquí con las M, estas M. Yo quisiera que esta línea recta sea una curva. Para darle ese diseño en curva. ¿No? Entonces, la misma herramienta forma, le vas a hacer clic. No doble clic, porque doble clic es agregar nodos. Yo no quiero agregar nodos. Simplemente quiero seleccionarlo. Y se selecciona haciendo un clic. Y haces un clic. Y acá arriba se activan varias herramientas. Acá en Corel es fácil limpar. Acá está, convertir a curva. Convierte esa curva. Y listo, miren, acá aparece. Y al mover tú con la misma herramienta forma, ya se puede mover en curva. Y si quieres darle o ver los manejadores de la curva, tú haces clic sobre cualquier nodo de la curva. Estos son nodos. Acá está. Puedes ver estas flechitas. Estos se llaman manejadores de la curva. Que te permiten darle forma al dibujo. Es la forma que tú veas conveniente. Vuelvo a repetir aquí. Le haces clic. Convertir a curva. Y ya está. De esa manera tú puedes darle la forma que tú quieras. Si tú quieres ver estas flechitas, haces clic en el nodo. Y de esa manera tú puedes darle una forma diferente a la... ¿Bien? Eso es convertir a curva. Convertir a curva. Repito acá. Aquí. Quisiera convertir a curva acá abajo. Esta línea. Le hago clic. Convertir a curva. Acá arriba. Y ya es una curva, miren. Aquí. ¿Bien? Acá. Clic. Convertir a curva. Y ya es una curva. Tú le haces clic al nodo. Aparecen las flechitas. Que son los manejadores. Que te permiten darle forma a la curva. Mira. Esto nos va a ayudar a dibujar cualquier dibujo que tú quisieras dibujar. ¿Ya? Entonces ya estamos entrando a este tema del dibujo. Y el día viernes que vamos a recuperar a la misma hora del 9 a 11. Vamos a empezar ya con lo que es el dibujo. ¿Bien? Por hoy día. Ahí voy a terminar. Por favor, practiquen. Para que ustedes sean más rápidos y puedan entenderme. Porque a veces, como no practican, no saben o no se acuerdan qué es el degradado. No se acuerda el contorno, el relleno o las medidas. ¿No? O rotarlo. Entonces, todo eso tienen que ustedes tenerlo ya claro. Para poder avanzar. Porque siempre se utiliza. Bien. Que tengan un bonito día. Nos vemos el día viernes. Buenos días con todos. Gracias, profesor. Sí. Gracias, profesor. Buenos días. Nos vemos. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.